Me encuentro con Madeleine Castaño y con esta cámara de Impacto llegamos a este mágico lugar, el Museo Romántico de Barranquilla. Hace pocos días, Madeleine, publicamos en Impacto News un artículo redactado por Silena Robles y yo quedé impactado porque esto hace parte de mi ser como barranquillero. Y cada vez que paso por este lado, por el bulevar del viejo Prado, yo pienso que se acabó el museo, está cerrado el museo, existe el museo, se murió o no el maestro Alfredo de la Espriella. Y con esas dudas hoy vinimos a la fuente, que es el Museo Romántico de Barranquilla. Un placer en nombre de Impacto News y como titulamos, el Museo Romántico de Barranquilla lleva 39 años resistiéndose al olvido. Así es. ¿Cómo va todo? Bueno, gracias por estar acá primero que todo. Estamos realmente muy emocionados, ¿sabes? Porque hemos tenido una acogida impresionante del tamaño del amor de la ciudadanía barranquillera por el Museo Romántico justamente y por este legado que don Alfredo de la Espriella, quien sí está vivo. ¿96 años? Sí. Obviamente está guardadito y en reposo, pero sí está vivo. Pues nada, intentando con todas las fuerzas mantener vivo el legado que nos ha dejado. Me cuentan que el maestro vive aquí a pocas casas. Sí, a pocas casas. ¿Los fundadores? Ok, vamos a entrar con la cámara de Impacto Madeleine y vamos a empezar a mostrar, están sin luz en este momento. Desde hace 5 o 6 años. Hace un tiempo, ya hace un par de años, estamos sin energía eléctrica. Vamos a ir mostrando cada detalle que aún vive en el Museo Romántico y voy conversando con Madeleine. Vale, te cuento que hace un par de años ya no tenemos energía eléctrica, tampoco tenemos servicio de acueducto ni alcantarillado. Bueno, alcantarillado así de acueducto no, pero intentamos mantenernos abiertos, sobre todo con la luz natural que nos brinda la misma casa, que tiene grandes ventanales, grandes puertas. Entonces con esta misma iluminación intentamos mostrar como todos los objetos que tenemos dentro de la casa. ¿Conoces cada detalle del museo? Procuro. Ok, llamemos a Juan de todos modos también. Juan. Aquí estamos viendo un piano, el piano que tiene el himno de Barranquilla, música de Simón Urbina, letra de Amira Belarroza. La señora Amira Belarroza, nuestra poetisa, era madrina de Alfredo de la Espriella. Era madrina de Alfredo de la Espriella, fue quien lo apoyó desde el principio en cada uno de los aspectos de este museo donde tenemos entendido. Justamente por ella fue que don Alfredo pudo ir a España a estudiar, de donde trajo justamente la idea de crear el Museo Romántico de Barranquilla. Ok, Juan, ven acá por favor. Bienvenido a Impacto News. Cuando hablamos de Amira Belarroza y el maestro, ¿qué aflora a tu memoria? Bueno, como Amira era directora de teatro, el señor Alfredo estuvo bastante inspirado por ella. Como sabes, él estudió teatro en España, donde se inspiró bastante para crear este museo en el Museo del Romanticismo, ¿cierto? Entonces ahí fue donde nació la idea de un museo que conserve toda la historia de la ciudad y el amor que él tenía como por esta. Madeline, vamos a este salón que está a media luz y es un toque bohemio. Mientras Jainer entra con la cámara de Impacto News, ¿cómo hacen para estar ese influido eléctrico, Madeline? Bueno, pues, como te decía, intentamos aprovechar en gran medida la luz natural que nos brinda la casa. Como te das cuenta, este espacio es un ejemplo de ello. Está iluminado solo con la luz que entra por esta ventana. Asimismo, con el tema de la ventilación, esta casa es muy fresca, afortunadamente, como te das cuenta, que sus techos sean altos. Nos permite, pues, nada, estar de una manera agradable acá. ¿Es muy difícil soñar con que vuelva el fluido eléctrico a esta mansión? No es difícil, pero no lo hemos podido hacer porque antes nos tuvo que intervenir todas las instalaciones eléctricas de la casa. Sabrás que son bastante, bastante antiguas. Juan, ese mural fantástico, ¿qué significa? ¿Qué historia hay guardada? Bastante curioso porque, bueno, el cuadro fue creado en 1978 por Neval Aleman. Representa la igualdad de derechos. Sabes que anteriormente era muy difícil que la mujer tuviera tantas oportunidades como hoy en día. Entonces, Neval Aleman representa como este cambio social en la ciudad y en casi todo el mundo, como puedes notar. Igualdad de derechos, dice. De derechos, tal cual. Qué belleza. En el museo tenemos una amplia colección de cuadros de Neval Aleman. Entonces, este es uno de los más grandes y los más importantes, por decirlo así. Sí, a mí me encanta esta media luz, pero ya ahorita a las 5 empieza a oscurecerse. Un poco. Y ya empieza a sufrir. Pero lo que queremos es que esas manos amigas que nos siguen en Impacto News extiendan su mano para que este grupo de jóvenes sigan en su titánica lucha de salvar el museo romántico. Vamos a otro lugar. Vean esto qué belleza. ¿Qué es esto, Juan? Cuéntame. Es una vitrola, ¿qué? Una radiola de esas viejitas. Ven. Cuéntame acá, ¿qué es esto? Sabes que Barrenquilla fue pionera en radio, puesto que muchos de los sucesos, hechos importantes que han sucedido en Colombia, primero llegaron a Barrenquilla, entre esos la radio. Qué mejor forma de hacerle. Qué belleza. ¿Puede tener cuántos años? Como 100, diría yo. Vamos acá, vamos acá entonces. Esta es una cámara fotográfica bien antigua. Me la mostró el maestro de la Espriella en este lugar unos seis años. Cámara fotográfica década de los años 20. Emanuel Sertén, a cuyo arte fotográfico debe la historia de la ciudad, las primeras fotografías de la época, año 1920. Aquí está la reseña histórica. ¿Qué me ibas a decir? No, te iba a decir que justamente el sábado tuvimos una actividad acá en el museo donde hablábamos de la historia de la fotografía en la ciudad de Barrenquilla. Por eso esta cámara está acá afuera, justamente como para que todos los fotógrafos de la ciudad, que hay muchísimos amantes de la fotografía, conocieran un poco de la historia. Vamos acá, aquí vemos otro inmenso mural. Bueno, entiendo mientras mostramos las imágenes, Mabelén, que muchas obras han sido trasladadas para preservarlas, para salvarlas. Sí, la segunda planta, pues sí tuvimos un, como el acceso de las palomas, de este tipo de animalitos que sabemos que puede dañar y perjudicar algunas de las obras. Entonces, lo que hicimos en nuestro proceso de limpieza y recuperación fue bajar muchas de estas obras, precisamente para mantenerlas intactas, porque la edificación en general está en muy buen estado, pero las ventanitas, algunas se le han roto los vidrios, entonces por ahí aprovechan las palomitas y entran. Entonces, quisimos mantenerlas intactas y las bajamos justamente. Es que, Jainer, aquí lo curioso es que desde el año 2017 ustedes se quedan sin fluido eléctrico y para colmo de males, como decimos, viene la pandemia y toca cerrar por obligación. Es difícil, es difícil. No sé cómo están haciendo ustedes en esta labor, repito, titánica para resistirse al olvido. Bueno, sabes que algo importante que hay que resaltar es el apoyo de todos esos amigos del Museo Romántico, estas personas que, como tú, tienen un amor por todo lo que el Museo representa para la ciudad. Aquí contamos con el apoyo de Diana Costa Madiedo, que es nuestra vecina, de Lía Tapias, que es de la Fundación Unión Color, quienes nos están apoyando todo el tiempo. Por ejemplo, Diana siempre es una de las que nos da energía, con una de las extensiones ella siempre nos da energía y con eso alimentamos a veces los espacios. Y aquí les voy a mostrar, Jainer, vamos a ver esto. Tienen un panel solar para cargar celulares, para prender una luz. Ahí está la planta. Yo quisiera que, Juan, yo quiero subir al segundo piso. Vale. Déjame y te cuento enseguida esto. Estamos apostándole a la sostenibilidad. Es una planta solar que nos permite, como tú dices, conectar solo iluminación, los teléfonos, computadores y este tipo de objetos. Gracias al Museo de Galapa, a nuestro amigo Johnny Mekal, que muy amablemente nos ha apoyado, nos ha prestado esta planta. ¿Han prestado? Esta es prestada, pero tenemos el propósito de poder conseguir nuestras propias plantas. Justamente para hacer de este museo uno de los lugares sostenibles de la ciudad, ya que le estamos apostando bastante a la ciudad, a la sostenibilidad, ¿no? Y a los recursos renovables. Al apoyo también de la red departamental de museos hicimos todo esto, ¿sabes? Sí, qué bueno. Vamos al segundo piso. Vamos al segundo piso. Juan, yo quiero que me cuentes en esta subida a la planta 2, la casa de quién era. ¿En qué momento esta casa pasa a manos del maestro Alfredo de la Esprilla? Aquí hay muchas cosas guardadas para que sean preservadas. En este momento tenemos este espacio como una de las bodegas. Como el cuarto de San Alejo, por lo menos. Vamos al segundo piso. Ya, Indre, ven, vamos acá. Este es un callejón que tú me dices que es una réplica de qué, me decías. Una representación de la calle Ancha, o sea, Paseo Bolívar hoy en día. Si puedes notar, tal cual así era en su momento, con estas sillas ubicadas a los lados, estos banquitos y estas lámparas que son originales de esta calle Ancha, o sea, es decir, que tienen casi 100 calles de año. ¿Segundo piso es por dónde? ¿Por acá? Sí, por acá. Bueno, les cuento que este es algo exclusivo de Impacto News, porque creo que casi nadie ha entrado al segundo piso. No lo tenemos habilitado. Exacto. Pero a mí me encanta, hay un salón que tiene una mesa inmensa, es como una escena cinematográfica, por eso quiero que me complazcan Madeleine y Juan en acceder al segundo piso. Vamos detrás de Madeleine, por favor. Vean esta belleza. Las escaleras, aquí está la historia de Barranquilla, Dios mío. Los cuadros, al subir estos escalones, siento que estoy palpando la historia de Barranquilla. Esta casa, ¿de quién era? ¿Quién la fundó? ¿Y en qué momento pasa a manos del maestro Alfredo de la Espella? O sea, luego de construida la urbanizadora del Prado en 1920, siete años después, o sea, en 1927, la casa fue construida para la familia Freund-Stroms, de ascendencia austro-húngara. El señor Julio era cónsul de los Estados Unidos. Clementina fue una de las socias fundadoras del Centro Artístico, que es hoy Bellas Artes. Y luego vivieron sus cuatro hijos aquí, pero dos que permanecieron fueron las dos hermanas, Carmen y Esther Freund-Stroms. Luego construyeron el edificio al lado, que en ese momento era el patio de la casa. Carmen vivió ahí hasta que falleció en el año 1993. ¿Donó la mansión? Sí, donó la mansión al señor Alfredo de la Espella en 1977. Ok, ¿y la mesa grande dónde está? Está por acá. Ah, ok, este es el lugar, este es el lugar, está muy cambiado, está casi que solitario, ¿verdad? Sí. ¿Y el mesón? Está al fondo. Y el mesón, vamos a ver el mesón, que a mí me encanta ese mesón, es el lugar que más me encanta. ¿Qué se hicieron los vestidos de las reinas? Los vestidos de las reinas fueron llevados al Museo del Carnaval, muchos de los que están expuestos ahora mismo allá. Ok, este es el lugar, este es el lugar, qué belleza, murciélagos, este mesón es una belleza, máquinas de escribir, antiguas, wow. Y el lugar, Madeleine y Juan, qué más me encanta es este escritorio, con esta silla. Vean los murciélagos, estamos ante tres murciélagos por lo menos. Ahí lo está mostrando. Pedro, Juan y Antonio. Bueno, y Madeleine, ahí está el último, buscando salida, se fue. Vean esto, vean esto. Aquí está. ¿Qué hacemos, Madeleine, para salvar esto? ¿Qué hacemos para que esto no se lo lleve el tiempo? ¿Qué hay que hacer, Madeleine? Bueno, primero que nada, dentro de nuestros objetivos justamente está la recuperación general de todos los bienes muebles de la edificación y para eso vamos a iniciar, continuar con el proceso de inventario. Nos gustaría en algún punto hacer un análisis general de todas las obras que están aquí y poder conocer el estado en el que cada una de ellas se encuentra para su restauración. Pues esperamos realmente contar, sabes, con más de la ciudadanía, justamente abogando a este amor que tanto hemos hablado, que existe por el Museo Romántico, que cada uno pueda dar según su corazón le nazca, bien sea recurso humano o económico quizás, para la recuperación general de este espacio. Última pregunta. Las personas pueden venir diariamente a visitar algunos sectores del museo. El museo está abierto, no está cerrado. Y hay un grupo de vigías que están aquí guardando la historia y recibiendo al público. ¿Cómo es esto? Bueno, nosotros abrimos, aprovechamos el 7 de abril, el cumpleaños del Museo Romántico, en sus 39 años. Reabrieron luego de cuatro años. Sí, señor, luego de cuatro años. Una exposición dedicada a la historia de Barranquilla. Me contamos con muchos objetos y obras de arte de este lugar, parte de la historia y justamente los chicos que hacen parte de los vigías del Museo Romántico, así como Juan, así como yo, procuramos recibirlos todos los días, de 9 a 4, 5 de la tarde, para mostrarles la exposición que tenemos abierta, y por recibirlos con el mayor de los gustos, siempre que quieran venir a visitar el Museo Romántico. ¿Hay que pagar o uno hace una donación que le nazca? Vale, la entrada es libre, ¿no? Porque queremos primero que toda la ciudadanía y los visitantes de otros lugares del país y del mundo conozcan la historia de Barranquilla justamente aquí, donde está y donde se alberga toda. La entrada es libre y el aporte siempre voluntario. Sí, ustedes se imaginan este lugar intervenido, recuperado, y hacer una tertulia aquí cada jueves sobre la memoria de Barranquilla. Sería maravilloso. Gracias a Madeleine y a Juan por permitirnos ingresar a este lugar recóndito, cerrado, privado, que se resiste al olvido. Queremos que ustedes vean este especial, el estado actual del Museo Romántico, que está en manos de la Fundación Museo Romántico, Museo Cultural de Barranquilla, y que están luchando con las uñas para que esto no perezca. El museo se resiste a desaparecer. Un informe de Impacto News, desde un lugar muy histórico, el Museo Romántico de Barranquilla.